¿Cómo lo van Lanterns? Bienvenidos, yo soy Kyle y vamos a ver en este vídeo con mucha emoción la nueva colección que va a salir en los puestos de diarios de Universo Ultimate. Vamos a ver todo lo que tenés que saber de esta colección antes de comprarla, la vais a ver en este vídeo. Así que, ¡vamos! Y bienvenidos nuevamente, Lanterns, con esta emoción que tenemos de que Salvat va a publicar su colección de Ultimate, donde van a tener muchos la posibilidad de tener estas historias geniales, tanto de los X-Men que tengo acá, de Kono Sur, que es el TPB, como de Spider-Man Fantastic Four y mucho más, inclusive grandes eventos que aún no fueron publicados y en un formato realmente de lujo, porque es tapadura. Así que, vamos a ver un poco de qué se trata esta colección. Y acá estamos con esta colección enorme, donde tenemos 60 tomos, gente, es impresionante lo que vamos a ver en esta colección que tiene todos los cómics del Universo Ultimate. Para aquellos que no saben lo que es el Universo Ultimate, el Universo Ultimate es un nuevo universo que creó Marvel como punto de partida para facilitarle a muchos de los lectores el ingreso a lo que es el lore de los Marvel Comics, haciendo una especie de remake de lo que es el origen de cada uno de los personajes, incluyendo Spider-Man, lo que son los Vengadores o Avengers, los X-Men, los Fantastic Four fundamentalmente. Acá vamos a ver también una participación especial de algunos eventos que vamos a producir acá, que van a diferir mucho de cómo se produjeron en el Universo de, justamente, Marvel 616. El Universo Ultimate también tiene la particularidad de ser el lugar donde nace uno de los personajes que hoy es súper popular, que es Miles Morales. Pero vamos un poco acá, todo lo que tienen, porque acá nos dice que son libros de más de 300 páginas. Recuerden que estamos hablando de libros bastante, bastante grandes, libros que exceden ampliamente los de Salvat que nosotros conocemos. Por otro lado, tenemos acá que está metido Panini, obviamente, en el medio. Entonces, nos dice que es una colección integral de edición de lujo porque es tapa dura. Y acá tenemos lo que va a ser el formato. El formato va a ser de 17x26, más o menos. Un formato cómodo al que estamos acostumbrados, con 300 páginas más extras. ¿Cuáles van a ser los extras? Bueno, acá un poco lo cuentan. Es un poco lo que salían en los coleccionables de Marvel, de Panini España, del Universo Ultimate, con notas, con bocetos, con character sheets. La verdad que está bueno. Entonces, acá nos muestran cuáles van a ser los principales personajes que vamos a ver. Le vamos a tener a Spider-Man, con esta particular versión Ultimate, que está muy buena. Súper recomendable los de Spider-Man. Vamos a tener números de los Ultimate, o de los Avengers, donde va a estar el Capitán América metido ahí. Y un Duende Verde muy diferente, al que conocemos. Acá, Mice Morales, por supuesto. Los X-Men también. Estos son más realistas, más actualizados. Hulk también. Vamos a ver una versión diferente de Hulk. Hulk, y también de Iron Man, y de Thor, y de los otros Vengadores. La verdad que está muy bueno. Las entregas, por ahora, la primera va a ser la de Spider-Man, como vemos acá. Poder y responsabilidad. Vamos a ver esta primera entrega, que nos va a contar el origen de Peter Parker como Spider-Man en el universo Ultimate. Después tenemos la segunda entrega, que va a ser Gente del Mañana, donde nos va a introducir a los X-Men en el universo Ultimate. Después tenemos, en la tercera entrega, que es The Ultimate Vengadores, que es la introducción de justamente los Avengers en el universo Ultimate, pero es una versión mucho más realista. Mucho más realista. De acá sale mucho de lo que se tomaron en las películas. La cuarta entrega que tenemos acá es Ultimate Spider-Man 3, un mundo compartido. Va a ser lo de los T-Maps, lo de los T-Maps que tenían con, que con los Usa, creo que en cinco numeritos, ¿no? Acaba va a haber un par más, ¿no? Y vamos a los precios, ¿no? La primera entrega, ahí, la tenemos a 1.200 pesos, más o menos, argentinos. 1.200 pesos argentinos. La segunda entrega a 2.850 pesos argentinos, la de los X-Men. La de los últimos días va a estar a 4.250 pesos argentinos. Y la cuarta entrega ya empieza a mantener el precio de 4.250 pesos argentinos. La verdad que son precios que valen la pena por el formato, por la cantidad de páginas y por lo que son estas historias. Sobre todo por lo que cuestan estas historias conseguirlas. Antes las publicaba Panini en formato de grapas de issues. Después se publicó en coleccionables más finitos. Y finalmente se van a publicar en este formato, en los puestos de diario. También están algunos que están ahora saliendo los Omnibus en inglés, pero están bastante salados. Es más accesible comprarlo de a poco que comprarlo todo junto. Tengan en cuenta también que este formato de publicar, de publicación, se va a respetar en el sentido de que vamos a tener tomos de Spider-Man, luego de X-Men, luego de Ultimates y nuevamente de Spider-Man hasta que se sumen los Fantastic Four que ahí van a empezar a intercalarse y va a ser el cuarto título que se intercale. Acá vamos a ver el listado de lo que son los tomos B. Ven que a partir del número 5 ya entra Fantastic Four y viene Spider-Man, X-Men, después viene Spider-Man, después viene X-Men, después viene Spider-Man, después viene Ultimate Galactus, que esto es la introducción del Galactus al universo Ultimate, Ultimate Adventures. Después viene la introducción de Daredevil y Electra, que es un solo tomo. Un solo tomo, es un tomo, diría que hasta autoconclusivo, no tiene mucho más que eso. Después viene tomos de Spider-Man, de Fantastic Four, después viene el número 3, el número 3 acá de X-Men con Blockbuster. Y vamos a seguir viendo, ven cómo se van intercalando los tomos. Después viene Ultimate Power, que estos son la introducción de justamente Supreme Power en el universo Ultimate. Ultimate Iron Man, esto también es muy breve, lo mismo que lo ves Hulk y Iron Man, también es muy breve. Viene la saga del Clon, fíjense cómo vamos pasando por todos los eventos de cada uno. Después viene Cable con los X-Men, después viene quien mató la buja de Escarlata en Ultimate, que eso ya es el tercer volumen de Ultimate. Y después viene el gran evento, el gran evento que es un antes y un después para el universo Ultimate, que es Ultimatum. Este evento que va a enfrentar a todo el universo Ultimate vs Magneto. Y después vamos a tener la continuación con este segundo volumen de todos los... Primero todos los times de Ultimatum. Y después vamos a tener acá todo lo que tenga que ver con el segundo volumen de Spider-Man. Todo lo que es Ultimate Comics, Spider-Man, Ultimate Comics, Vengadores, Ultimate Comics, X-Men. Bueno, vamos a tener eso que es lo posterior a Ultimatum. Y empieza ahí ya la última, como diría, el último volumen con el cual van a cerrar todo el universo Ultimate con el gran evento Cataclismo, donde vamos a ver que se produce un evento importante, mejor dicho, en el universo Ultimate que va a terminar con el número 60, donde tenemos Ultimate Spider-Man 22 The End. O sea, Ultimate Comics The End, que está íntimamente relacionado con la Secret Wars de Hitcom. Vemos cuáles van a ser los precios. Se van a publicar cada 15 días en los kioscos, así que tengan en cuenta eso para el tema de, si siguen a otras colecciones, ver cómo se manejan con el tema de los precios. Los precios van a ser, tienen un mínimo de 60 entregas, más entregas no creo que haya, porque es todo lo que salió, básicamente. Y el precio con el que va a terminar saliendo final va a ser de 4.249,90. Lo cual calculo que se mantendrá por 2 o 3 meses y ya llegaremos a los 4.800 más o menos. Así que gente, esto fue el universo Ultimate, esto fue lo que va a salir, lo que va a salir en los puestos de diario. Y ahora viene la gran pregunta, ustedes me dirán, ¿vale la pena comprar todo? ¿Vale la pena comprar algo? Yo en realidad creo que si uno tiene algunas cosas, vale comprar lo que le falta. Yo por ejemplo tengo estos coleccionales algunos, y algunos están completos con las grapas de Panini. Estos que eran los primeros coleccionales que salían. Donde tenemos un montón de números, un montón de números, y acá vemos lo que yo les decía, que se relacionaba con lo de Hickman, Battleworld, Ultimate y End. Pero estos tomos así, tapadura, tapadura, ¿ven? Son tapaduras donde se hablaba del universo Ultimate y tenía intercalado cada uno. Bueno, de estos había de X-Men, de Spider-Man, de Fantastic Four, y los especiales como Cataclismo, etc., Ultimátum, etc. Bueno, como esto va a salir, o sea, es muy similar a esto lo que vamos a ver en los puestos de diarios. Mi recomendación, como les digo, es seleccionar y ver qué es lo que más les conviene a ustedes comprar. Yo creo que comprar Spider-Man, ese es un must, o sea, deben, tienen que comprarlo. Ahora, después está en si quieren comprar Ultimate, es otro que tienen que comprar porque está muy bueno. Pero entre Ultimate y Spider-Man, me quedo con Spider-Man. Ahora, entre los otros dos que quedan, que es justamente Fantastic Four y X-Men, obviamente que gana X-Men porque no solo duró más la serie, si Fantastic Four y X-Men tiene algunas cosas que están muy buenas y con las cuales se relaciona, por ejemplo, el evento Cataclismo o la trilogía de Galactus, no es uno de esos cómics que están tan buenos como el resto. Pero, la verdad, yo lo que les digo, gente, aprovechen esta oportunidad porque es única. Son cómics muy difíciles de conseguir, como les digo. Hay diferentes versiones, acá tengo la de Panini, que había sacado el coleccionable, y estos son los de Konosu, más las grapas, y ahora vamos a tener esta oportunidad de tenerlo todo ordenadito. Así que, si no lo conseguieron y les interesa meterse en el universo Ultimate, o les interesa meterse en el universo Marvel, porque esto, como les digo, es un excelente punto de partida para aquel que solo lee DC y quiere entrar a Marvel, este es un excelente punto de partida. Así que, gente, gracias por mirar el video, recuerden, dejen su buen like, suscribanse acá, ¡SUSCRIBANSE! Se había olvidado eso. ¡SUSCRIBANSE! ¡SUSCRIBANSE! ¡APOYEN EL CONTENIDO! ¡CON SU LIKE! ¡SUSCRIBIENDOSE AL CANAL! ¡NO CUESTA NADA! ¡AYUDO UN MONTÓN! Y, como siempre digo, cuando nos vamos al cierre de los videos, acá, en Kai Reiner Reviews, ¡VIVIMOS EL COMIC! ¡ADIOS! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!